Bienvenidos cada uno de ustedes a este en vivo. Bienvenido. Vamos a ver esta hermosa mañana, palabras con gracia. Sabemos que estamos a final del año 2023 y familias se aprovechan, ¿verdad? Aprovechan a reunirse bien este fin de semana, o sea, el siguiente fin de semana, porque estamos ya hoy, diciembre 23, y el próximo fin de semana es el último fin de año del 2023 para los que tenemos el calendario gregoriano romano. Aunque nosotros seamos cristianos, aunque seamos creyentes, fieles, pues tenemos un calendario gregoriano que se rige por el sol. No tenemos un calendario lunar como algunos países orientales. Y nuestro calendario es diferente a otros calendarios, porque hay diferentes tipos de calendarios. Entonces, yo les voy a leer a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo que dice el libro de Colosenses 4, 6. Dice, Bendito sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo escribe instrucciones a los creyentes que estaban viviendo, que eran residentes en Colosas. Sabemos que la iglesia que estaba en Colosas había salido de unas tremendas creencias, porque es de hablar de Creta. Y de allí Dios sacó a los colosenses. Los sacó de andar en medio de paganismo, en medio de falsas profecías y muchas cosas. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Ruja, por el Espíritu Santo, escribe inspirado y dice que vuestra palabra siempre con gracia. La palabra, al hablar la palabra de Dios. Al hablar la palabra de Dios, usted que habla la palabra de Dios, sea en ese empleo donde a usted le toca estar, porque, déjenme decirle, respeto mucho a los pastores. Yo jamás, nunca he tenido problemas con los pastores que me han pastoreado. Bendito sea Dios. Siempre ha habido paz. Siempre ha habido respeto. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí dice que la palabra sea siempre con gracia. Y déjenme decirle que su pastor puede pastorear ahí en esa aldea, en ese cantón, en ese pueblo, en esa ciudad, estado, donde el Señor lo tenga. Pero el pastor no puede ir a todas las tiendas de trabajo a evangelizar. El pastor no puede ir a todas las casas a predicar, porque entonces, pues, no tuviera vida, tampoco él no pudiera tener una vida personal. Entonces, usted como creyente, como hijo de Dios, puede llevar la palabra del Señor. Tal vez usted trabaja como ama de casa a familias adineradas, familias que quizás el pastor no se puede acercar. Familias que tal vez el evangelista no puede entrar a esa casa porque esa familia no le da entrada fácilmente a cualquiera. Y tal vez allí se encuentra usted ahí, trabajando usted con esa familia. Tal vez usted es el puente, es el conecte que el Señor ha levantado en esa casa para poderle predicar a la familia. Y me pueden decir, hermana Magali, no tengo mucha facilidad de expresión. Me pueden decir, hermana Magali, no tengo una oratoria en mi habla. No tengo una preparación teológica. Pero usted, con el ejemplo, llevando una vida santa para el Señor, usted puede predicarle a esa familia, ese hogar donde usted está empleado. El pastor, el evangelista no puede llegar a ciertas instituciones porque no le abren la puerta, aunque así sea capellán, aunque así tenga certificados, credenciales, credenciales que le da la iglesia, tenga esto de la capellanía. Pero tal vez no le abren la puerta para poder hablar de la palabra del Señor en esa institución. Pero a usted sí. ¿Por qué? Porque usted está allí trabajando. Y yo sé que está un poco estricto, delicado acerca de hablar de la Biblia en algunas instituciones. Pero usted, con el ejemplo de vida, las personas se van a dar cuenta y van a saber identificar si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios. Y en los secretos, en los privados, le van a llamar y le van a preguntar y le van a decir en qué usted cree, que cuál es su creencia, que aquí a Dios usted adora. Y ahí es la oportunidad donde usted puede presentar el evangelio del Señor, las buenas nuevas de salvación. Entonces, hablar la palabra de Dios es importante que vaya acompañada con la gracia de Cristo, con la gracia del Espíritu Santo de Dios. Porque a veces nosotros, a veces así me ha pasado a mí, que yo quiero escuchar no solo venir a dar palabra de Dios aquí a las redes sociales, ¿no? También uno quiere escuchar mensajes también, también uno quiere oír. Y a veces ya me han recomendado algunas personas a mí para escucharlas, me han dicho, escucha a esta persona. Y bueno, cuando he empezado a oír, ¿verdad? He empezado a escuchar, me he dado cuenta que a veces están predicando más de ellos mismos que predicando de Cristo Jesús y las almas hay que predicarles de Dios, hay que predicarles de Cristo. Porque si le vamos a hablar de nuestras vidas, en nuestras vidas solo van a encontrar defectos, solo se van a ver defectos y más defectos. Pero cuando se habla de Cristo Jesús, hablamos del Dios Todopoderoso y hablamos de esta palabra. Las almas llegan a los pies del Señor por su palabra, llegan al Señor porque el Espíritu Santo los convence. Nosotros no podemos convencer a nadie como persona, no podemos convencer a nadie. Si podemos hablar nuestro testimonio de vida, claro que sí, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, como el Señor ha trabajado en nuestras vidas. Pero lo importante de la palabra de Dios y de la Biblia, que es la palabra de Dios, es hablar de Dios, hablar de su salvación. Entonces, la palabra que vaya con gracia, con gracia del Señor. Porque una palabra dada con ira al pueblo, una palabra dada al pueblo, un mensaje lleno de resentimiento, lleno de dolor, lleno de sentimientos propios de la persona. Entonces, está dañando el verdadero mensaje, el verdadero mensaje del Señor. Cuando el pueblo empieza en verdad, a veces a maltratarlo, pasó allá el hermano, la hermana, y empieza a hablarle al pueblo de una manera, hasta decir ciertas expresiones. No las voy a decir aquí en público, pero se supone que los que están arriba, ¿verdad? Es porque ellos han afinado, están afinando más su vida en el Señor, y yo sé que se van a escudar y van a decir, no, es que no soy perfecto, es que no soy perfecta, ¿verdad? Sí, se pueden escudar diciendo eso, pero esté valiente reconocer los errores cuando se cometen y se maltratan a las ovejas del Señor. No, porque las ovejas que están ahí en un pueblo son ovejas de Cristo, porque Cristo es el gran pastor. Él es el príncipe de los pastores. Él es el que murió en la cruz del Calvario. Es él el que compró a precio de sangre cada oveja. Cada oveja que tiene un rebaño fue comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces es fácil decirle a la oveja, váyase de aquí, váyase para otro lado. O es fácil decirle a la oveja, usted anda brincando de congregación en congregación y encararle cosas así a las ovejas. Cuando quien compró las ovejas es nuestro amado Señor Jesucristo de Nazaret. Allá en la cruz del Calvario, dice la Biblia, que el que murió en la cruz del Calvario y fue exhibido en esa cruz, fue nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así de que dice que vuestra palabra siempre sea con gracia, con la gracia de Dios. Porque es así como las ovejas vienen al pueblo del Señor. Si nosotros hablamos de Cristo con nuestros propios sentimientos, cuando ese mensaje va asociado más con ingredientes de nuestro propio carácter y no del carácter de Cristo, entonces el mensaje se ve dañado, se ve dañado. Y dice aquí que sea sazonada esa palabra con sal. ¿Y para qué sirve la sal? La sal sirve para preservar. En el tiempo antiguo las carnes se embadurnaban, se bañaban de pura sal para que esa carne no se fuera a podrir. La sal hasta ahora es un método que usted cuando ve la comida en lata, ahí dice el sodio, ahí dice todo lo que lleva allí ese preservante. La sal siempre es muy necesitada. Entonces dice aquí que la palabra tiene que ser sazonada con sal. Que la persona que escuche el mensaje, la palabra de Dios, quede con ganas de seguir comiendo la palabra del Señor y no que quede pues dañado. O que no quiere volver a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Eso quiere decir sazonada con sal, porque la sal sirve para preservar. También Jesucristo dio un ejemplo de la sal, que dice que nosotros somos la sal del mundo. Y dice que si la sal perdiera su sabor, dice que será echada a la calle y será hollada. Entonces, cuando se habla la palabra del Señor, tiene que ir sazonada con sal, que las almas quieran seguir escuchando la palabra bendita del Señor. Por eso, los mensajes tienen que ser siempre cristocéntricos. El objetivo es que el alma, que las personas lleguen a la salvación. Entonces, no importa cuánto sentido tenga el mensaje, perdemos su efectividad si no somos amables. Porque un mensaje que vaya dirigido con rencor, con ira, con mucho enojo, deja de presentar a Jesucristo de Nazaret. Lo deja de presentar, y lo que se presenta allí es más los sentimientos arraigados que lleva a veces el predicador o la predicadora por dentro. Sin importar cuántos seguidores tenga. Sin importar cuánto público tenga. Sin importar que la feligresía allí sea de miles, que sea de quinientos, que sea de cienes. Pero la figura siempre, el objetivo es Dios salvador. Dice aquí, así como a nosotros nos gusta ser respetados, debemos respetar a los demás si queremos que escuchen lo que tenemos que decirles. Pero, a veces hay un respeto parcial. El respeto parcial es este. Respeto a quien me gusta escuchar. Respeto con quien tenemos esa conexión. Pero si es la hermana fulana o el hermano fulano que está predicando, como ese no es de la rama de mi preferencia, entonces a ese maltratamos. A ese vemos mal. Y muchos casos así se dan, hermanos. Que es fácil ir a decir a alguien, mire que no juzgue porque no hay que juzgar. Pero esas mismas personas que dicen esas palabras que nuestro amado el Señor Jesucristo de Nazarela dijo, cuando se les toca a sus predicadores de ellos, salen y dicen, no juzguen, no juzguen. Pero ellos sí juzgan a aquellos predicadores que a ellos no les agrada. Entonces caen en lo mismo. Están cayendo en lo mismo. Entonces de esto nos está hablando, nos está hablando la Biblia. Porque hay un respeto que es parcial. Si se va a respetar, pues que sea imparcial. Porque Jesucristo nunca fue parcial. Jesucristo le habló al saduceo como tenía que hablarle. Como dice el americano de Estados Unidos, right. Jesucristo le habló al saduceo como tenía que hablarle. Le habló al fariseo como tenía que hablarle. Y no por eso Jesucristo estaba falto de amor. Él es el amor. Él era el amor. El amor encarnado. Pero no porque se ame, no porque Jesús amaba o porque Jesús ame, no va a dejar de decir Jesucristo la verdad. Porque algunas personas confunden el amor con el respeto. Hay personas que confunden que sí, que si a usted lo aman, no le tienen que corregir. Entonces empiezan a decir, usted no tiene amor de Dios, usted es muy duro, usted es muy dura. Pero cuando hay errores, es de valiente reconocer que hay errores. Y de los débiles y cobardes es el no querer reconocer los errores que se cometen. Nuestro Señor Jesucristo amaba y ama, pero no porque Él ama, va a dejar de enseñarle a la persona el error en el que está. Pues porque Él es amor, Él quiere sacar a las personas de su pecado, de su error, para que no lo vuelva a hacer y para que tenga una salvación eterna y no para que muera pecando y pecando y haciendo lo mismo y perdiendo su vida que es tan valiosa para el Señor. Sazonada con sal significa que lo que hablamos debería ser sabroso y dejar la puerta abierta para la continuación del diálogo. Cada palabra que se habla en el Señor debe ser sazonada de una manera que el oyente desee seguir escuchando la palabra del Señor. Usted puede escuchar un mensaje de una o dos horas, pero ¿qué es lo que está reteniendo? ¿Qué es lo que está reteniendo de todo lo que escuchó? Por eso, el que habla la palabra del Señor, sea predicador público o no sea un predicador público, tiene que llenarse del Espíritu Santo de Dios y llenarse de esta hermosa palabra. No solamente es vengo, abro la Biblia y lo que me salga, ahí voy a hablar y que en ese momento, pues el Espíritu Santo me va a inspirar y ahí voy a empezar a hablar. Ahora tenemos también que tener momentos íntimos con el Señor en oración y no solo tener momentos íntimos con el Señor en oración, sino también llevar una vida de obediencia a la palabra del Señor y también indagar, escudriñar esta palabra. Ahora, porque allá en Proverbio, la palabra de Dios y nuestro amado Señor Jesucristo dijo escudriñar las escrituras, no solamente es venirnos a sentar y que Dios me va a revelar todo. Porque usted cuando fue a la escuela o fue a la universidad y su maestro le hacía un examen, no era así que ya usted se sentaba y que las respuestas iban a venir así, usted iba a contestar y ya el profesor le iba a poner 10. Entonces, no era así, usted y yo teníamos que apartar tiempo para estudiar y a veces estudiando y dando tiempo al estudio, las notas no eran satisfactorias. Cuanto más la palabra del Señor, no hay que ser negligente, no hay que ser negligente porque al Espíritu Santo no le agrada la negligencia. Al Espíritu Santo le agrada la diligencia de sus hijos, de aquellos que dicen que le creen a él. Entonces, estamos a finales de este año 2023, donde las familias se van a reunir. Algunos no se reúnen a celebrar la Navidad, sino que son los únicos días de vacación largas que dan en Estados Unidos y es cuando se pueden sentar a la mesa, verse, visitarse por tanto, por todo el año que ha cruzado y no se han podido ver porque pues pasan trabajando. Pues recuerden lo que dice Colosense 4.6, que vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal. Aún en medio de las conversaciones hay que tener respeto, hay que tener límites, hay que ser un buen escuchante de lo que le dicen a uno. Para saber uno también, para saber uno, para saber uno entender lo que le están diciendo y cómo debe también de responder y aprovechar y aprovechar de hablarle a nuestros familiares que no conocen de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que no conocen de su palabra de Dios, de la palabra de él. Hoy podemos presentarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y antes de irme, quiero darle las gracias a usted por haber estado conmigo todos, todo este año. Gracias por haber estado cada en vivo aquí conmigo, que yo espero que lo que hemos compartido, no soy una erudita en la palabra de Dios, lo reconozco, no soy una erudita en la palabra del Señor, pero gracias por haber compartido conmigo, por haber puesto de su tiempo conmigo. Si no ha venido al Señor, le invito que venga al Señor Jesucristo de Nazaret y le entregue su vida al Señor para que el Señor haga muchas cosas bellas en su vida, pero sobre todo usted obtenga la salvación eterna en el Señor y usted tenga no solamente sea un beneficiario del Señor, sino una persona muy bendecida de parte del Señor. Muchas gracias por haber compartido, a ver, el tiempo es muy valioso, el tiempo es muy valioso, mis hermanos. Y es algo que el tiempo ya no regresa de nuevo, este momento que estamos viviendo, por ejemplo, en este momento ya no va a regresar. Para mí el tiempo vale más que oro. Y también a los hermanos, amigos que van a escuchar en YouTube, muchas gracias también. Y también quiero decirles que este año las dos plataformas donde transmito más, que es Facebook y YouTube, han crecido este año. Este año es donde más las dos plataformas que uso más, que es Facebook y YouTube, donde transmito, han crecido. Y la gloria y la honra sea para el Señor Dios Todopoderoso. En Facebook ha crecido y también en YouTube. En YouTube, este año 2023, recuerdo que iniciamos menos de 230 suscriptores, que yo sé que ahí hay hermanos también. Y también hay personas que no son cristianas, pero espero en el Señor, los llevan a oración, que reciban al Señor Jesucristo de Nazaret. Empezamos con menos de 230 suscriptores, quizás como 215 suscriptores. Empezamos año 2023 en YouTube. Y ahora ha crecido ese canal, mis hermanos, doy toda la gloria y la honra al Señor. Ya somos casi 3,000 suscriptores en la plataforma de YouTube. Y aquí en Facebook somos un poquito más de 1,000 en esta hoja que estoy transmitiendo. Pero como en esta hoja que transmito, yo la distribuyo a otras hojas oficiales que yo tengo. En el grupo La Antorcha, también este año creció. Cuando iniciamos 2023, éramos menos de 300. Ya estamos llegando casi a los 400 miembros en el grupo La Antorcha. También el Señor me dio la oportunidad de abrir una hoja nueva, un grupo nuevo este año que se llama Salvadoreños en Estados Unidos de América. Así se llama hoy. Yo le había puesto Salvadoreños en Ohio, pero casi nadie se estaba agregando. Entonces le cambié el nombre. Le puse Salvadoreños en Estados Unidos de América. Y ahí vamos, ahí vamos trabajando. Y así, mis hermanos, también tengo otra hoja que se llama Cristo viene. Esa hoja oficial fue la primera Cristo viene, que esa opera en Perú, Chile, Argentina, Bolivia. En Bolivia es donde más trabaja. Bolivia, Perú, Argentina y Chile. La hoja Cristo viene. Y tengo otra hoja que se llama Ministerio Sosana. Y también otra hoja que se llama, que se llama, ¿cómo se llama esta hoja? Se me olvida ahorita cómo se llama esa hoja, mis hermanos. Porque tengo varias. Se llama, ¿cómo se llama esta hoja? Que el punto era solo, el objetivo cuando la abrí solo era compartir coros. ¿Cómo se llama esa hoja? Pero que tiene el logotipo de la perla. Bueno, se me olvida ahorita cómo se llama la hoja. Y también tengo otra hoja que la abrí solo para vender ropa. Porque yo, este, cuando he podido, he vendido así, pocos números, no mucho de ropa. Porque como yo no tengo un trabajo, no tengo un trabajo, este, así secular. A veces me ayudo así con poquito, no es que yo vendo la barbaridad de ropa o artículos, no. Sino que así, por poquito y vender es, cuesta un poco porque a veces no te pagan en el mismo instante. Y a veces te están pagando por poquito, entonces no ves el dinero así de inmediato. Este, tener mucha paciencia y mucha calma. Este, y no, pues no tengo un local. No tengo un local tampoco. Y como vendo ropa para mujeres cristianas, vendo velos, entonces no es que estás vendiendo todos los días. Y velos es bien difícil. Velos, hasta mujeres de pastores, ya me han hecho burla a mí por usar velo. Sí, hasta esposas de pastores. Me van a disculpar los pastores. Me van a disculpar mucho los pastores. Porque hay pastores que son muy buenos, pero a veces las esposas que tienen, mis hermanos, maltratan a las mismas ovejitas ahí. No son todas. Porque hay esposas de pastores muy lindas, que son muy buenas, muy recatadas. Mujeres que andan con pudor y modestia porque yo sí he conocido verdaderas siervas del Dios Altísimo. Que no están jugando a ser siervas, sino que son verdaderas siervas del Dios Altísimo. Que tú no tienes nada malo que decir que algunas siervas de Dios. Pero hay otras hermanitas que aún siendo esposas de pastores, cuando te ven así con el velo, se burlan. Y le dicen a la misma congregación, le dicen que no, que no, que no, que no hay que usar velo. Que por eso tenemos el cabello, que por eso nos dejamos que ser el cabello largo, porque la cabellera es el manto de la mujer. Pero allá en Timoteo, allá dijo Pablo que la mujer que ora, profetice, que se cubra también, dice, que se cubra también la cabeza. Y lo dijo el apóstol Pablo. Y nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, cuando anduvo allá predicando, nunca le dijo a las mujeres judías, descubranse la cabeza. Nunca. Jesucristo no vino, no alteró, no alteró, mis hermanos. Entonces, pues, recordemos, hermanos, que estamos a finales de año y la familia se reúne. Entonces, hay que tener cuidado, que es lo que se conversa con nuestros familiares. El respeto es muy importante. El respeto. Que tú respetes y que te respeten. Porque si tú respetas, es para que te respeten también. Porque a veces hay personas que quieren ser respetadas, pero ellos no respetan. Y el respeto es mutuo. Es mutuo para que pueda trabajar. Es respeto y me respeto. Entonces, mis hermanos, como les estaba diciendo en YouTube, pues, la gloria sea para Dios. Estamos casi cerrando a 3,000 suscriptores este año, cuando empezamos apenas con menos de, éramos como 215 cuando empezamos este año. Y estamos cerrando casi con 3,000 suscriptores, que hay pueblo de Dios allí. Y también hay personas que no son creyentes, pero estamos orando por ellos. Lo mismo en Facebook. Este año, cuando en Facebook, 2023, lo comenzamos con menos de 1,000, de 1,000. Aunque yo no soy persona de número, pero los números te dicen que vas creciendo. Entonces, yo me alegro por eso, mis hermanos. Me alegro por eso. ¿Y sabe por qué yo empecé a hacer grupos? Porque los grupos donde yo estaba, que se llaman cristianos, cuando yo compartía acá los mensajes, no me dejaban publicar. Pero bien que me mandaban las invitaciones para que yo me agregara a ese grupo y les pusiera like. Y estar yo haciendo números allí. Porque así hay personas que ellos, solo ellos quieren crecer, solo ellos quieren estar bien, pero no quieren que otro crezca. No, no hay que ser egoísta. No hay que ser egoísta. Yo en YouTube le voy a decir que yo soy suscriptora de muchos, muchos suscriptores que están en mi canal. Y cuando ellos me han comentado, yo voy allá a su canal y veo que ellos están trabajando su canal, hacen su video. Yo vengo y me suscribo al canal de ellos. Me suscribo. Y oro por ellos. Porque no hay que ser egoístas. Como dice un dicho, hay personas que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Se lo repito. Hay personas que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. A ellos no les alegra que tú prosperes. Hay personas que te sonríen y te soban la espalda, te dan besitos, te dicen, ay, hermanita tan bonita usted, hermanita tan chula. Ay, hermanita, yo oro por usted, hermanita. Ay, hermanito, hermanito chulo, siervito. Pero cuando ven que el Señor a ti te va prosperando en lo espiritual y lo material, ya no, ya no, ya no es alegría para ellos. Ya no les gusta porque ellos quieren estar elevados, quieren estar arriba, quieren ellos estar mejor que otros, pero no quieren que otros lleguen al nivel donde ellos están. O que la otra persona o el otro hermano sea más prosperados que ellos. Sí, tienes que saber tú reconocer. No importa que sean hermanos si estén dentro de la congregación, pero tienes tú que saber tener una óptica espiritual muy buena, tener un ojo de águila, tener un ojo de águila. Tú, que Dios te dé mucha sabiduría y discernimiento a ti para que tú sepas descubrir. Tú sepas descubrir las personas que están aliado tuyo, alrededor tuyo. Cuando tú te entregas de verdad al Señor enteramente, mira que el Señor te enseña a ti a distinguir, a diferenciar, a discernir de una manera que no es necesario que aquella persona esté allí enfrente contigo y que tú la estés escuchando. Porque el Espíritu Santo, el Rujaja Kodesh, es el que descubre todas las cosas. De alguna manera, el Espíritu Santo te va a dejar saber a ti, te va a dejar saber a ti, a ti, de quién se trata. ¿Quién es aquella persona? No importa que esté en Perú, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en Chile, en la India, en la África. Puede estar en Haití, donde sea, puede estar aquella persona, pero si tú vienes a oración, humildemente al Señor, vienes donde el Señor, que sea tu maestro, que sea todo para ti. El Espíritu Santo, de alguna manera, te va a dejar saber a ti, quién es aquella persona. ¿Quiénes son aquellos que están en cierta asociación? ¿Quiénes son esos? Pero el Rujaja Kodesh, el Espíritu Santo, hace eso con aquellas personas que le buscan a él íntimamente y que le ponen las cosas ahí en sus manos. Entonces, yo le doy la gracia porque ha estado usted conmigo aquí en Facebook. Le voy a decir que el Facebook me ha pedido que esta hoja donde yo estoy transmitiendo, que es la madre de las demás hojas, esta hoja donde estoy transmitiendo ahorita, me ha pedido que la monetice, que yo le ponga sus suscriptores y todo eso. Pues yo hasta ahora, mis hermanos, le voy a decir algo. Vivo por fe, confiando en el Señor. No importando los dardos que a veces el enemigo lanza, porque a veces el enemigo es bien malo. Ahí lanza ciertas cosas a tu mente, a tu cabeza, diciéndote, así vas a salir de todo esto, así vas a salir de todo esto. Mira, te ofrezco este camino, el otro. Ahí es donde vas a ganar mucho dinero, esto y lo otro. Pero usted y yo tenemos que aprender a ser sabios en el Señor. Y tenemos que aprender a depender del Señor, a tener fe en el Señor. Hasta ahora yo no he monetizado mi hoja aquí, en el Facebook. No lo he monetizado. Esas hojas que usted ve en el Facebook que dice suscripciones, esas hojas están monetizadas. Esas hojas que dicen suscripciones, suscríbete en el Facebook. Porque cuando usted se suscribe, usted tiene que pagar ahí una mensualidad. Aquí está hoja, aunque a mí ya dos veces la plataforma me va diciendo que lo haga. Así me ha dicho, te ofrecemos esto porque vemos tu caso, que si necesitas, porque yo no trabajo. Pero yo estoy aprendiendo a confiar en mi Señor. Porque yo sé que un día a mí el Señor me va a sacar de todo esto en lo que he estado. Y el Señor lo está haciendo. Me están quitando medicamentos. Bendito sea el Señor. Ahí vamos con paciencia. Vamos creyéndole al Señor. Si tomo siempre mi tratamiento, que cada mes es menos, es menos. Entonces, mis hermanos, esto de caminar en el camino del Señor no solamente es decir, soy creyente, gloria a Dios, y voy los domingos, y canto, y aquella euforia que a veces están viviendo dentro de la iglesia, pero solamente es una euforia de momento. Solamente es una euforia ahí instantánea, espontánea en el momento. El verdadero camino del Señor lo vivimos a diario, lo vivimos con hechos, lo vivimos con acciones, lo vivimos demostrando nuestro carácter, que Dios está creando una nueva criatura dentro de nosotros, que Dios nos está refinando, y que ahí nos lleva al Señor como pura vasija, hermanos, como pura vasija de barro, a veces el Señor va a tener que desharar esa vasija para volverla a ser de nuevo, y ese es nuestro maestro, ese es nuestro Señor. Dios te bendiga, Irma Perla, hasta El Salvador. Dios te bendiga, madre hermana. Dios bendiga. Aquí hay otros hermanos que no puedo ver su nombre. Dios me le bendiga mucho. Yo espero que el Señor te bendiga mucho, donde quiera que estés. Yo espero que el Señor, este año que viene, que el Señor te haga crecer más a ti, que el Señor te ayude, que el Señor no solamente te bendiga materialmente, sino también espiritualmente, que es lo más importante. Que el Señor te ayude, pero también hay que ser diligentes, porque al Señor no le gusta la negligencia ni la pereza. Si el Señor no está a nosotros, es porque vamos a ser también diligentes. Vamos a buscar del Señor, vamos a creerle al Señor, sin importar las circunstancias, sin importar lo que se esté moviendo. Así de que, va a ser hasta la próxima. Puede compartir este video con un familiar suyo, con un amigo suyo, y siempre recordemos presentarle al Señor Jesucristo, la salvación de parte de Dios a la humanidad. Dios le bendiga y será hasta la próxima.